Lo que sí conocemos ya es el contenido de la primera carta que Alberto le manda a Ana. Todo esto gracias a la aplicación 360 que tenemos en la página web de Velvet. Una carta que le escribe desde Londres de las muchas que le ha ido escribiendo y que ella nunca ha recibido. ¿Has visto tú la carta? Bueno, ¿sabes el contenido? La carta la leí hace poquito. Hace muy poquito. Y nada, sí, son cartas, son unas cartas de amor que también, fíjate, lo he dicho mucho, los personajes masculinos de esta serie tienen detalles con sus niñas que son impresionantes y nos dejan a los hombres el listón muy alto con nuestras parejas por el tema de, bueno, porque hay que... Detalle. Claro, hay que cuidar ahí todo el tema. Y creo que con las cartas de amor sucede lo mismo, o sea, son cartas de amor, son las cartas de amor que yo creo que toda persona quiere recibir. Cartas. Y creo que en ese sentido los guionistas no se dejan un detalle. Ni uno, ni uno. Cartas que podréis descubrir si navegáis alrededor de la aplicación de 360 que está, como decía, en la página web y veréis un poco qué es lo que le decía Alberto a Ana en estos primeros días.